En el marco de la cumbre del G20, que se realizará próximamente en Buenos Aires, estamos con Luciana Aguioto, que es investigadora del CONICET, es miembro de ATAC, es una especialista en relaciones internacionales. Muchas gracias, Luciana, por venir. Gracias por la invitación. Entendemos que el G20 nace con una impronta pluralista, como un G7 ampliado. Y la oportunidad de que los que nunca se pueden sentar a la mesa a conversar con los dueños del circo, esta vez tuvieran la oportunidad de hacerlo. ¿Eso sigue teniendo esa impronta? Es que yo creo que podríamos decir que ni siquiera tuvo esa impronta cuando nació. En realidad hay que marcar el nacimiento del G20. El G20 se sabe poco porque se habla mucho del G20 y la verdad es que hay que rastrearlo bastante atrás, hay que rastrearlo a mitad de los 90, en el contexto de las crisis globales, crisis financieras. Recordemos que tuvimos en el 94 la crisis del tequila, después tuvimos la crisis de todas las bebidas alcohólicas, el vodka, callaza, o sea, Rusia, Brasil, y la crisis fuerte del sudeste asiático, que es la que está marcando un cambio en términos de que es necesario incorporar a nuevos actores a la discusión sobre cómo manejar las crisis globales, que más allá de que había una victoria fuerte en los años 90 con respecto a que Estados Unidos había salido victorioso de la Guerra Fría, de todas maneras no podía ser tan unilateral las decisiones que se tomaban. Entonces ya países como Canadá empiezan a decir, bueno, el G7, ese G7 todavía no se incorpora a Rusia, ya tendría que empezar a abrir un poco la perspectiva porque solamente los siete más desarrollados no podrían salvar al planeta o al capitalismo de sus crisis financieras. Entonces ahí es que se decide armar como un foro más amplio donde Argentina entra por la ventana al G20, entra en el 99 porque era el buen alumno del FMI y nace justamente para resolver crisis financieras o intentar ver modos de resolver crisis financieras, y nace como foro de ministros primero. Recién a partir del 2008 queda como una cumbre presidencial, o sea que 10 años lleva el G20 como cumbre de presidentes. Ahora bien, uno podría decir, ¿sirve como un espacio plural de diálogo? Hay algunas cuestiones que uno podría decir, bueno, sí, ¿quién va a estar en contra del diálogo? Pero por otro lado vemos que de algunos continentes, por ejemplo África, de todo el continente africano solamente Sudáfrica está representada en el G20. Entonces tenés más de 50 países que solamente hay uno que está dentro del G20. Después, ni hablar de que el G20 dice que va a tomar políticas que traen bienestar a los pueblos y habla hasta de democracia en algunos temas. Y vos mirás que pareces como Arabia Saudita, que ahora justo acaba de tener el escándalo por el asesinato de un periodista, Khashoggi, asesinato brutal aparte, una cosa de un escándalo internacional. Entonces tenés países que, Erdogan mismo, Turquía, respetando muy pocos derechos civiles. Entonces tenemos una situación en la cual G20 es un foro muy complejo que se arroga a sí mismo el derecho de hablar por toda la humanidad, siendo el 10% de la economía global. En realidad, de los países a nivel global, estamos hablando de que estamos frente a un foro bastante falso en ese diálogo. Entonces es complejo ahí. Vos decís que el G20 nace como una respuesta a las crisis financieras, que seguramente van de la mano de la avanzada del capital financiero. ¿Le ha puesto de alguna manera o algún stop a esta avanzada? ¿Ha hecho alguna medida que signifique efectivamente que estas crisis no se sucedan? Es interesante porque en realidad el G20 tiene una cuestión, que es que como es un foro, no es un organismo internacional como la Organización Mundial de Comercio, que discutíamos acá en Argentina el año pasado, vos no sos un miembro pleno. Entonces no es que el G20 saca leyes, por ejemplo, o reglamentos, o que dicta qué es lo que hay que hacer. Lo que saca son grandes lineamientos, grandes acuerdos globales. Si miramos el 2008 con la crisis, la cual se hace un gigante salvataje de la banca en Estados Unidos, o sea, Obama es el protagonista de un salvataje gigantesco al sector financiero con dinero de los norteamericanos, en una decisión concreta de salvar todo ese sector parasitario, digamos casi. Algunos quebraron como Lehman Brothers, pero fue una inyección gigante de dinero. El G20 en ese contexto lo que hace es, bueno, ahí nace como cumbre de presidentes y durante dos años, en ese contexto de todavía, si uno mira las curvas de caída de la economía global, se produce justamente entre el 2008 y el 2010 una caída bastante estrepitosa, por lo cual el G20 se da cuenta, estos países se dan cuenta que tienen que dar una respuesta a esta crisis fenomenal que está poniendo en riesgo el comercio global y el crecimiento global. Entonces se habla de medidas en ese contexto, esos dos años sucede lo que vos estás diciendo, que es el G20 tratando de dar respuesta a la crisis financiera, y entonces lo que hace es decir, bueno, tenemos que aceptar medidas, así de manotazos de abogado, por ejemplo, retoman este día de la tasa Tobin, o en realidad la tasa Robin Hood, le llamaba Sarkozy, en ese momento, que podríamos decir son medidas más bien heterodoxas, o sea, medidas que son más vinculadas a un pensamiento más de tipo keynesiano, que es una intervención muy fuerte de estos estados en el sistema financiero. Pero bueno, eso incluyó también un pago gigante extra de 7 mil millones de dólares al FMI, es decir, como el FMI saliendo a salvar de la crisis cuando ha causado también, han sido uno de los actores de las crisis de los años 90, entonces es una situación muy compleja. Igual esos dos años son los años clave, después otra vez vuelve el discurso neoliberal, el discurso liberalizador, el discurso pro libre comercio, pro inversiones, pro protección de inversiones a nivel global, o sea, que fue un periodo muy chiquitito donde el G20 tuvo una incidencia más fuerte en decir, bueno, tenemos que tomar las riendas del sector financiero. Claramente eso no sucedió del todo y nos muestra también que es muy complejo para los estados realmente regular el sector financiero, que tiene casi como una vida propia a veces pareciera. Vos contabas que Argentina entra en el G20 cuando justamente es un alumno ejemplar del FMI, ahora volvemos a pedirle al FMI y la reunión se hace en el país. ¿Qué significa que acontezca en el país en este contexto? Sí, tiene un sentido, tiene el sentido de que, bueno, por eso vimos el año pasado la OMC en Argentina, este año el G20 en Argentina, tiene el sentido de lo que es la política exterior que sea Macri, que es esta idea de ser un jugador global, de que quiere quedar bien con todos. De hecho, este gobierno se puso desde el primer momento el objetivo de atraer inversiones extranjeras, cosa que no sucedió, pero entonces decía, bueno, no es necesario elegir entre China y Estados Unidos, podemos tener a los dos, hay que abrir mercados, tenemos que llevarnos bien con todos. En ese contexto, Argentina quiere ponerse como un líder de la región, ahora este año más en duda por la propia crisis que está sucediendo en Argentina, pero la llegada del OMC y del G20 estará en ese marco, en decir, Argentina puede tener un rol en las relaciones internacionales, puede jugar un rol de mediador incluso en esta guerra comercial global y puede ayudar al diálogo y por eso el lema de la cumbre del G20 este año aquí en Argentina es generando consensos, una cosa así, ¿no? O sea, la idea del consenso como más que nada tratar de atraer las posiciones entre Trump y Jinping, o sea, entre China y Estados Unidos, cosa que a Macri probablemente le falta bastante, pero no porque Macri pudiera de otra manera hacerlo, digamos, estamos hablando de una crisis muy fuerte en las relaciones de poder globales y por eso este G20 no va a pasar nada, no va a salir nada. Agradecen ellos si sale una declaración, si logran que Trump ponga la firma a una declaración final como fue a Hamburgo el año pasado, que eso es lo que sucedió, digamos, muy complejo está, muy revuelto el río como para que pueda salir algo claro y algo realmente de consenso, digamos, está todo el mundo piloteando la tormenta, la ola y viendo a ver qué pasa, ¿no? Vos formas parte de ATAK, que es un grupo que tiene una mirada crítica en relación al G20, nos contás un poco de qué va el grupo y cuál es la mirada que tiene. Sí, ATAK, bueno, ATAK está muy involucrado en la lucha contra el G20 porque es una red de resistencia global, ATAK acaba de cumplir 20 años, nació en Francia en el año 98, en el marco también de las crisis internacionales y nace como esta propuesta de la tasa Tobin, es decir, en el marco de un momento de altas crisis financieras, una voz desde la heterodoxia diciendo tenemos que poner un freno, aunque sea un mínimo grano de arena, en el engranaje del capitalismo financiero y esa propuesta la hizo James Tobin que fue en el año 78 premio Nobel de Economía. Así nace ATAK, lo que pasa es que en cada país se ha ido explayando las temáticas que trabaja ATAK. Nosotros acá en Argentina, que también es de hace 20 años que estamos, nacimos enseguida después de que salieran en Francia, trabajamos más que nada los temas de deuda externa, de libre comercio, o sea, todo lo que es el seguimiento de los tratados de libre comercio y por supuesto también todo lo que tiene que ver con modelo productivo, modelo de consumo, es decir, pensar las alternativas a este capitalismo predador, o sea, nosotros trabajamos en línea con muchas otras organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas, de feministas, o sea, es una relación que intenta generar otras redes. Por eso es que hemos podido impulsar con fuerza el año pasado la confluencia fuera OMC y este año la confluencia fuera G20. Hemos tenido un rol importante en ese sentido. Bueno, en este momento, aparte de ustedes que además tienen una mirada global, si siempre o de un tiempo a esta parte sentimos que nos están vigilando más, ahora hay una lógica como de hipervigilancia. ¿Cuál es la mirada que tienen de este ataque de esta situación? Y la verdad es que nos preguntamos si esto empieza con el G20 y termina con el G20 o solamente empieza. Sí, está bien, es importante eso porque la hipervigilancia, estamos en un momento de hipervigilancia, estos últimos meses han sido muy notorios, nosotros ya venimos viendo desde la prensa solamente que se advertía que desde septiembre más o menos ya iban a llegar grupos de la CIA, grupos de seguridad privada de distintos países para ver cómo estaba el terreno acá en Buenos Aires, como para empezar a hacer un seguimiento del tema de seguridad acá en la Argentina. Eso empezó a cambiar bastante el clima, empezamos a ver temas en la prensa, empezamos a ver casi, no sé, día por medio algo sobre G20 que se venía y ya las últimas semanas, todos los días aparecen cosas sobre G20. Una de las cosas que apareció, notoriamente el mismo día que fueron los atentados anarquistas, lo voy a poner entre comillas porque la verdad que es muy sospechoso todo, ese mismo día en Infobae se publica una nota donde denuncia supuestamente que se está investigando al grupo ATAC porque, por supuesto, lavado de dinero. O sea, nosotros nos sorprendimos tremendamente porque aparte usan información que es fidedigna, o sea, es información privada que de algún lado se está filtrando esa información y llega a Infobae, una nota sin firmar por ningún periodista, claramente con un interés de dar miedo, de amedrentar, y nosotros salimos fuertemente a criticar eso. Y lo que estamos viendo es que ahora estos días se está produciendo más fuerte, cada día nos centramos medidas nuevas del Ministerio de Seguridad, no sólo con acusaciones de ciberespionaje hacia las organizaciones sociales, digo, algunos sindicales gigantes, la CETEP, Barrios de Pie, la CTA, A, Teclate, aparecen en el listado, o sea, estamos hablando de mega organizaciones y organizaciones chiquitas, todo por ser parte de la confluencia fuera G20 y en un contexto en el cual te están diciendo que cada vez va a haber más policías, son 30 mil policías, son unos 200 millones de dólares que el Estado argentino está gastando en toda la cumbre, incluye seguridad y gastos logísticos, pero una gran parte de eso es gastos de seguridad. El sistema de seguridad argentino se va a ver fuertemente reforzado, y esto es parte de tu pregunta, ¿qué queda para después? Va a quedar muchísimo equipamiento nuevo, muchísimo, balas de goma, chalecos, cascos, gases, lacrimógenos, o sea, hay un listado gigante de productos que ha comprado el Estado argentino para reforzar las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y los policías, y que todo eso, si no pasa nada durante el G20, todo eso queda en la Argentina, lo cual marca un escenario de posible represión del movimiento social para el año que viene. ¿Cuál es la mirada que debería tener la sociedad en relación al G20? Porque capaz que es una oportunidad también para empezar a preguntarse sobre algunas cosas, sobre si esto es realmente una apertura al mundo, y estas cosas que al gobierno de Cambiemos le gusta en general promocionar. ¿Qué deberíamos pensar o ponernos a reflexionar en relación, aprovechando esta cumbre que sucede el 30 de noviembre? Sí, en primer lugar diría que en torno al G20 hay muchos mitos, ¿no? Entonces hay que desarmar esos mitos porque la prensa grande lo que hace todo el tiempo es repetir lo que se dice desde el gobierno. Entonces se repiten los beneficios del G20. Nosotros tenemos una crítica muy fuerte y creo que a toda la gente le afecta directamente porque el G20 está promoviendo constantemente políticas económicas, políticas financieras, que lo que tienden es a restringir cualquier uso público de los recursos de los estados. El FMI tiene un rol central en eso. Lo que hacen es promover ajustes, promover liberalización, promover tratados de libre comercio. Entonces lo que nosotros vemos es que eso tiene un impacto directo sobre la vida de las mujeres, sobre la vida de los campesinos, porque lo que se está promoviendo son los derechos corporativos, en definitiva, ¿no? Entonces están promoviendo una cantidad de decisiones que tienen que tomar los estados y que en realidad cuando los vemos tiene un impacto directo sobre, por ejemplo, el uso de la semilla para los campesinos, el acceso a los medicamentos. Tenemos grupos que estudian cada uno de estos puntos, ¿no? Los impactos sobre la vida de las mujeres en términos de que la liberalización comercial que el G20 pregona tiene un impacto directo sobre la feminización de los puestos de trabajo más precarios y vulnerables que recaen sobre las mujeres y encima muchas veces en su calidad de migrantes. Es decir, que hay un impacto muy fuerte en toda la vida de las personas. Y nosotros sabemos que el G20 o los temas de la OMC, los temas internacionales para mucha gente pueden ser temas casi esotéricos o astrológicos, ¿no? Parece que es hablar de cáncer capricornio y el perro en el horóscopo chino, pero lo que estamos hablando es que son decisiones o alineamientos que se toman en el marco de estos foros globales y que tienen un impacto directo en nuestro acceso cotidiano al alimento, a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, ¿no? Entonces, eso es quizás lo que tenemos que hacer el esfuerzo de explicarle siempre a la gente, mediados muchas veces por las organizaciones colectivas que hacen esa traducción de los temas más técnicos hacia el llano para que los delegados sindicales, para que los campesinos puedan, por ejemplo, comprender el impacto de esto tan global sobre su vida cotidiana. Después de la cumbre, ¿qué imaginas que pasa? ¿Qué nos deja esto? La cumbre, yo vaticinaría acá, pueden decir que la primicia salió de canal abierto, es que de la cumbre del G20 no va a pasar nada. A pesar de que están anunciando cosas que pasarían en el marco de la reunión del G20, por ejemplo, el lanzamiento del nuevo tratado de libre comercio, el UMSCA, que reemplaza al NAFTA, ¿no? El NAFTA 2.0 entre Canadá, Estados Unidos y México. Parece que lo firmarían aquí en Argentina. Se quería anunciar, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio de Mercosur y Unión Europea, que no va a suceder. Más allá de esas cosas más bilaterales entre algunos de los países, entre los 20 países no va a pasar nada. Y no tiene que ver, vuelvo a decir, con este año, tiene que ver con el contexto mucho más complejo del capitalismo hoy, moviéndose del polo de Estados Unidos hacia China, que está teniendo su impacto en los foros globales políticos. Entonces, el G20 está en crisis en ese sentido, no está encontrando el camino para resolver hoy su tensión principal, que es esa tensión comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, del G20 de acá no va a pasar nada. Nosotros tenemos que salir a decir, no pasa nada, a pesar de que anuncian algo muy pequeñito, lo van a anunciar como un gran triunfo, porque tienen que mostrar que pasa algo y que Argentina gastó 200 millones de dólares con algún objetivo. Pero nosotros sabemos que no va a pasar nada concretamente y podemos decir realmente que este G20 va a ser un nuevo fracaso. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por venir y por bajarnos un poco un tema tan esotérico como a vos le gusta decirle. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.